muy buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal al jugo manchego a vuestro canal bueno gente perdonad por estos pelos por cierto se han de oficiar el portón que pega el juego con la silla eso es menudo detalle y nada traigo un pequeño vídeo para para enseñaros la última adquisición de consola para aquí para el canal la el jugo manchego la xbox series x me la he pillado la acondicionada diréis por qué porque finales de diciembre pillé una oferta espectacular vía amazon y tengo un contacto que trabaja en amazon en el departamento de recondicionado y siempre me dice cuando va por ahí por el lugar por el portón que el restaurante que pille siempre las cosas que pueda por versión recondicionada porque porque está nuevo sabéis que la tele que tengo aquí la sony bravia de 55 pulgadas la pilla y recondicionada buenísima está perfecta no no sé qué defecto tiene a lo mejor la caja lo que sea y también hice caso y pegue la serie xbox la series x de inversión recondicionada pondré un canta una 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 captura de lo que me costó me llegó el 10 de enero eso sí con un cubito de retraso me llegó debido a la que la campaña de navidad seguramente fue una una pasada para amazon y nada voy a hacer voy a hacer un pequeño unboxing por cierto la caja de la serie xbox x recondicionada viene incluso con su caja viene porque se pone recondicionada y todo no sé por qué será un tipo de caja especial que prepara en ello lo de xbox pero la consola es súper bonita ya veréis la condicionada significa que ha sido usada pero que está casi perfecta y en este dan un mes o dos un mes tenía hasta el 10 de ferrero para devolverla si acaso no funcionaba y nada no he podido traer el vídeo porque he estado súper liado como siempre pero bueno aquí está el macodonte fijaos qué pasada fijaos qué pepinaco sabéis que tengo casi todas las consolas más comerciales no tengo rarezas pero vamos rareza me refiero por ejemplo la tari y agua no la tengo o la philly gd y tampoco la tengo pero ahí tengo muchas también que tengo casi todas las consolas se casato y cosas de estas tengo tengo bastantes fijaos que bonita yo no sé el defecto la está probando y va fenomenal diréis por qué te pillas una xbox teniendo una playstation 5 en este caso tengo y un pc de medio potente bueno me voy a abonar este mes si dios quiere abrir quizás la semana que viene voy a intentar localizar un game pass ultimate barato que no supere los 10 euros y por qué porque le voy a dar super caña al diablo 4 el diablo 4 seguramente jugaré en versión pc pero nba 2k 24 está en game pass y muchos juegos por ejemplo por ejemplo el hellblade 2 que va a salir también le podremos dar caña en este cacharrote mazacote así que la de ahí tenemos que se va a unir a playstation bueno la caja viene super protegida ya no cae y yo cuando vi la caja digo coño no cae mando tío ponemos aquí en este compartimento secreto está el mando y el cable hdmi así que nada gente aquí de las instrucciones y nada la caja es preciosa súper bonita y súper protegida ya sabéis si tenéis que pillar una xbox hacerlo vía amazon vía recondicionada que están nuevas gente 352 euros me costó cuando una consola de esta vale 500 pavos así que 150 euros que me ahorré así que gente aprovechar las cangas que os digo voy a pegar un pequeño pantallazo de bueno mostrar el pantallazo lo que me costó y voy a grabar un poquito de metraje en la game en el con la con el menú de xbox y a disfrutarlo que gente nos vemos esta noche en el directo os quiero espero chao chao bueno gente ya estamos aquí en el menú de xbox series x a mirar el menú es muy parecido al antiguo menú de de la xbox particularmente me gusta más el de playstation porque esto ahí tiene lo que tienen tan subdividido que al final es un follón con un camión y nada lo que vamos lo que voy a enseñar es lo de donde sabe esto es lo de suscripciones no ahí tenemos la la aplicación me he bajado de la demo de este que en el nuevo teken para probarlo aquí con vosotros que pronto subiré un vídeo y nada lo que quería enseñaros esto las suscripciones game pass todos los juegos me haré el ultimate el game para ultimate para la versión también de a ver dónde está esto detalles juegos características y nada que hay un porrón de juegos juegos que me interesan jugar mira por ejemplo el ace of empire que lo jugará en pc y otro que me llamaba mucho la atención va a ser el gel blade 2 que sale pronto y otro que donde está esto es filtrar el género deportes es el el 2k 24 que está también en game pass y algún juego más por aquí para echarle un ojo fijaos los juegos deportivos que hay en eleva el light 19 y también tengo ganas de probarlo alguna vez pero vamos que con esto con el game pass ya se te acabó la vida así que nada gente pequeño vídeo que quería aquí traeros con vosotros la serie x y una aquí al plantel del jugo mancheco y a ver si me organizo un poquito mejor sabéis que he empezado también mi vida gimnasio que es la única pieza del puzzle que falta en mi vida complementar gimnasio hobby y formación en youtube cristo moneda y todo esto y trabajo y ya sería todo perfecto así que nada gente gracias darle un like y nos vemos con contenido de xbox también por el canal en mi canal os quiero y espero chao chao